Alcanzar una estrella, una estrella perdida, confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena, lo que sufre en silencio, lo que vive a mi ser No importa que esté muy lejos, si tengo yo su brillo No importa la negra noche, si ilumina mi destino Si luces la voz de un ángel, suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con suspiración No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si iluminan mis soledades Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud Como tus ojos Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción Alcanzarla con una canción Y una canción Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción De la rima, yo abajo, la distancia la da el amor Y una canción